Nuevamente, a través de las cámaras de videovigilancia, podemos ver la detención de tres personas luego de cometer delitos. La víctima se encontraba en la parada de ómnibus de 8 de octubre y 20 de febrero, cuando fue sorprendida por dos desconocidos que lo amenazaron, le robaron el celular, dinero, documentos y tarjetas que tenía en la billetera. El hecho fue visto por los operadores de las cámaras de videovigilancia, quienes enviaron la respuesta policial al lugar donde detuvieron a los autores. Milton César Barrios Estefan, poseedor de 18 antecedentes penales y SDRL, sin antecedentes penales, fueron condenados como autores de un delito de rapiña agravada a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión. Mientras que en el centro de Montevideo, la policía recibió la denuncia de la dueña de un kiosco ubicado en Germán Barbato, casi 18, que un hombre había ingresado al comercio, la amenazó y se llevó 500 pesos. A través de las cámaras de videovigilancia, se ubica al delincuente cuando se cambia de ropa y fuga. Fue así que al llegar a Durazno y Ejido, fue detenido. Luis Alberto Juvencio Viera, poseedor de cinco antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito de hurto a la pena de cinco meses de prisión.